Muchas gracias, hasta la próxima Oye, que estás esplendida Y que todo lo ilumina Temos un paseo Vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flojar Son las nubes más brillantes Vuelta por el universo Cada vez más lejos Vuelta por el universo Entre planetas navegan Atentos a un sonido Que no cesan Vuelta por el universo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás canta una sirena, biologista, frivolista, sus anhelo, mujer sin piedad. Está en el borde, sobre algún final, dice el nombre de quien le hace infiel. No hablaré del final, no hablaré del final. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.